Duele y este rey, ya me pude, sigo el corazón Andando por mi mente, los recuerdos de tu ayer Como me duele verte sin fe, ay, me bebé Con todo el azúcar tapar mi ventana, es como si en mi cama no miras el demonio Pensando que dibujen algo a la mañana, quitarme esta pijama de este manicomio Hoy con los sueños y vendo Y le veo Ese tío tiene que en una armadura, cuando se tiene el alma, no da mil pedazos Cogía que el perdido era la cuerda pura, cuando lo ejecutaste en efecto el fracaso ¿Quién compra? ¿Quién compra? ¿Qué feo? ¿Quién sueldo? Lo cambio por su sueño ¿Cómo me duele verte y no cruzarnos un avión? Manuel, ley, este rey, ya me pude, sigo el corazón Mandando por mi mente, los recuerdos de tu ayer ¿Cómo me duele verte y noisfosa un avión? ¡Vamos!